Hay que un sentimiento otra vez Hey, solo escucha Ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día 15 de noviembre a las 12 del día La vi en el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento Su odio iba a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Y aquel novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Soy la canción que quiero llorar Con amor Quico Rodríguez Ella no dio despedida Ni me invitó a la catedral Por los chismosos del pueblo Llegué hasta la iglesia Llegué hasta la iglesia Murieron mis sueños La vi en el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento Su odio iba a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Y aquel novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Con este mambo Me despido Oye lo hay mami Tomando otra vez Solo y triste Quico Rodríguez Que me llamen vagando borracho Y loco no importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor No tengo amor Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Y destrozó Mi corazón Oye Gregorio López Dimele Hansen Miguel Que sigue el sentimiento Otra vez Quico Rodríguez Esta noche quiero beber Hasta morir Es que me duele el corazón Por la traición de esa mujer Por eso tengo que tomar No sé qué hacer Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Que me llamen vagabundo Borracho y loco No importa He destrozado que estoy Solo Dios sabe la pena Que llevo en mi alma Y por eso voy a seguir tomando Y voy a seguir tomando Le quinto loco Sigue tomando tú también Para que lo olvides Oiga, mozo, traiga licor Para olvidar Es que me siento Es que me siento yo Es que me siento yo tan mal Que creo que voy a morir Es que no quiero yo creer Que esto me esté pasando a mí Por eso tengo que tomar Para olvidar Ella se fue Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Váyalo ahí, mami Sonando fino otra vez Kiko Rodríguez Nunca pude en la vida Otros ojos mirar Que sin duda Tenían el verdor del mar Solo con la mirada Desprendía pasión Y esa boca roguiza Reflejaba el amor Amor de mujer Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Nunca podré olvidar Cómo te llegué a amar Y esa boca sensual Que no logro despejar Ay, de mí 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 Cuando miraba A tus ojos Tan verde como el mar Pues te quería abrazar Y que tú fueras de mí Para tenerte conmigo Aquí en mi corazón Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Tan solo con recordar Tu forma de caminar Tu forma de caminar Con ese cuerpo sensual Que no logro despegar Ay, de mí Ay, de mí Ay, de mí Ay, de mí Gregorio López Jamás pensaste Que era el mambo loco Otra vez Óyelo ahí Ahí está sonando La sin juicio otra vez Tengo ahí Suavecito Eso es mío Y por Rodríguez Si vieras mi corazón Ver Cómo es que late por dentro Si vieras mi corazón Ver Cómo es que late por dentro De solo pensar De solo pensar en ti Mi amor Ya estoy casi muerto Y es por ti Y es por ti Y es por ti Mujer Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Mujer 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 Y sin querer se apoderaron de mis antiguos sentimientos Y yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar Siente algo extraño que no puedo explicar a menos que lo quiera Que la sangre me quemaba la piel corriendo por mis venas Que condena Y recordé todos los buenos momentos que viví a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus huellas Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Oye como dice ese mambo ahí Ahí roba Sube el alfino Y se asegura Hoy la vi pasar Y se asegura Y se asegura Y se asegura Hoy la vi pasar, y me di cuenta que jamás la olvidé Que todavía la quiero, que está en mi vida Y que no puedo olvidar, y que no soy de acero Y no puedo hoy Hoy la vi pasar, y sin querer se apoderaron de mi antiguos sentimientos Y yo pensé que no existían en mi, que estaban más que muertos Tanto tiempo Y recordé todos los buenos momentos que viví a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus huellas Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Y recordé todo lo que he sufrido Y recordé todo lo que he sufrido Oye mami Llegué Kiko Rodríguez Con los claveles míos Ese verde de tus ojos Mami En el mundo no aparece Ay Dios Ese verde de tus ojos Ay En el mundo no aparece Ay Dios Cuando tú miras los hombres Mami Te juro lo compromete Ay Dios Mami Ven 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 Te quiero ver Ay Dios Te quiero ver Ay Dios Ven Te quiero ver Ay Dios El verde de tus ojos El verde de tus oídos Mami Solo lo refleja el mar Ese verde de tus ojos Ay Solo lo refleja el mar Y en mi vida se refleja el mar Y así me inspiro a cantar Ay Dios Mami Ven Ven Te quiero ver Ay Dios Ven Te quiero ver Ay Dios Ven Te quiero ver Ay Dios Oye Te quiero ver Ay mami Si a lo corre Quinto loco Atájelo Tus labios son dos corales Mami De mar De marca muy registrada Ay Dios Tus labios son dos corales Ay De marca muy registrada Ay Dios Que aunque lo busque en el cielo Ay Te juro que no lo vaya Ay Dios Mami Mami Ven 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 Te quiero ver Ay Si Ven Te quiero ver Ay Dios Ven Te quiero ver Ay Si Óyelo Ay mami Esos labios No aparecen En todas partes Al mirar Tus lindos labios Mami Que yo no puedo besar Ay Dios Al mirar Tus lindos labios Ay Que yo no puedo besar Mi amor Tú me comprometes Ay Y así me inspiro a cantar Ay Dios Mami Mami Ven Ven Te quiero ver Ay Si Ven Que te quiero ver Ay Dios Ven Te quiero ver Ay Si Si Un sentimiento Y con Rodríguez Otra vez Con amor Dulce mujer De mi vida Gracias a mi Dios Que te tengo Con gran dulzura Este día A darte caricias Vengo Son tus ojos Dos luceros Que me dan La dulce calma Junto a todas Mis caricias Vine a entregarte Mi alma Nunca renunciaré A ti Mi amor Aunque la muerte Lo diga Y más allá De la muerte Yo te amaré En la otra vida Nunca renunciaré A ti Mi amor Aunque la muerte Lo diga Y más allá De la muerte Yo te amaré En la otra vida Andrés Montana Dile a Yolinos Hermosén Que ahora si hay Sentimiento Óyelo ahí Este es mi gran homenaje A ti buena compañera Tú te has ganado La gloria Y de mí El alma entera Si me falta En esta vida Donde tú has sido Mi reina Esta vida Amada mía Sin ti No vale La pena Nunca renunciaré A ti Mi amor Aunque la muerte Lo diga Y más allá De la muerte Yo te amaré En la otra vida Nunca renunciaré A ti Mi amor Aunque la muerte Lo diga Y más allá De la muerte Yo te amaré En la otra vida Es que no puedo Renunciar a ti Mami Porque tú me das Amor 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 Con sentimiento Nunca renunciaré A ti Mi amor Aunque la muerte Lo diga Y más allá De la muerte Yo te amaré En la otra vida Nunca renunciaré A ti Mi amor Aunque la muerte Lo diga Y más allá De la muerte Yo te amaré En la otra vida Oye Llegué otra vez Kiko Rodríguez El hijo de Mami Con más sentimiento Ahora Óyelo ahí Duro así Mami Dile a tu amiga Quien te enseño Las cosas bonitas Que tiene el amor Que tiene el amor Aquí te di todo Lo que yo tenía Mis caricias Y la vida a mí ¿Cómo es posible Que te haya olvidado De todo lo lindo Que juntos pasa? ¿Cómo es posible Que te vaya a ir? ¿Cómo es posible Mi amor? Porque si te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Mi amor Te vas Vuelve mi amor Vuelve en desespero Vuelve mi amor Que yo fui el primero Vuelve mi amor Vuelve en desespero Vuelve mi amor Que yo fui el primero Pero en ti En ti En ti En ti Mi amor En ti Mi vida Si yo fui el primero En sembrar el amor En ti ¿Por qué te marchas ahora? Vuelve por Dios Vuelve Óyelo ahí Luis Miguel González Esto es lo que se llama Un mambo con ruedo ¡Recto loco! Si yo fui el primero En tu corazón Al marcharte así Destroza mi amor ¿Cómo es posible Que te vaya a ir? ¿Cómo es posible Mi amor? Porque si te vas Te vas Te vas Te vas Mi amor Te vas Vuelve te vas Vuelve te espero Vuelve mi amor Que yo fui el primero Vuelve mi amor Vuelve te espero Vuelve mi amor Que yo fui el primero En ti En ti En ti En ti Mi amor En ti Suename fino Requinto loco Otra vez En ti Vuelve mi amor Suename fino el requinto loco Finito, si Con una sonrisa decía te quiero Me decía amor, tu fuiste el primer Que besó mis labios y me dio ternura Y me dio su amor y caricia azul ¿Cómo es posible que te haya olvidado Por todo lo lindo que juntos pasa? ¿Cómo es posible que te vaya a ir? ¿Cómo es posible mi amor? Porque si te vas, te vas, te vas Te vas mi amor, te vas Vuelve tu espero, vuelve mi amor Que yo fui el primero Vuelve mi amor, vuelve tu espero Vuelve mi amor, que yo fui el primero En ti, en ti, en ti, en ti mi amor Ahora que yo no te quiero Dice que por mi te mueres Ahora que yo no te quiero Dice que por mi te mueres No se ve que con el tiempo se cambiaban los papeles No se ve que con el tiempo se cambiaban los papeles Yo quiero que tú comprendas Cómo es que el engaño duele Yo quiero que tú comprendas Cómo es que el engaño duele Así mismo sufrí yo cuando estaba entre tus redes Hoy le di gracias a Dios Hoy viene con el cinismo A decirme que me quieres Hoy viene con el cinismo A decirme que me quieres Como si yo no supiera la persona que tú eres Como si yo no supiera la persona que tú eres Y si tú quieres jugar Debes comprarte un juguete Y si tú quieres jugar Debes comprarte un juguete Dame vivir en paz Por donde llegaste, vete Dame vivir en paz Por donde llegaste, vete Oye José Miguel Mira que swing lleves a mano Y el calizo Ay hombre Suena fino requinto loco otra vez Kiko Rodríguez Música 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 Leo Leoni Oye el mambo de la guitarra loco otra vez Música 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 Por lo hipócrita que eres Mi perdón tú no mereces Por lo hipócrita que eres Mi perdón tú no mereces Por eso yo a ti te dejo Y aunque en el alma me pese Por eso yo a ti te dejo Y aunque en el alma me pese Música Música Yo quiero que tú comprendas Como es que el engaño duele Yo quiero que tú comprendas Como es que el engaño duele Así mismo sufrí yo cuando estaba entre tus redes Hoy le digo gracias a Dios Se cambiaron los papeles Música 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 Niña eres tú Lo que siempre yo soñé Música Eres el amor Que a mi vida despertó Porque te quiero Te quiero mía Voy a brindarte mi amor Porque eres linda Y así te quiero Voy a brindarte calor Voy a brindarte calor Oh niña Te voy a querer Oh niña Te voy a querer Música Te vi tan linda Bella y bonita Tu boca parecía una florecita Porque eres linda Te voy a querer Quiero que seas mi mujer Porque en mi mente Te llevaré Toda mi vida Ay yo te la daré Oh niña Te voy a querer Oh niña Te voy a querer Música Kimberly Durán Tu papi te quiere mami Óyalo ahí Kiko Rodríguez Música Eres tu mujer Lo que siempre Yo soñé Eres la flor Que ha traído El amor Porque tú en mi Despertaste la pasión Porque te quiero Te quiero mía Voy a brindarte mi amor Porque eres linda Y así te quiero Voy a brindarte calor Oh niña Te voy a querer Oh niña Quiero que seas mi mujer Porque el amor de mi vida Sigue siendo tú Tú mi niña linda Si me doy cuenta Que tú me miras Mi corazón Muy rápido palpita Porque me miras Con ese amor Te veo tan bella Que contemple una flor Oh niña Te voy a querer Oh niña Quiero que seas mi mujer Música Música Solo pedí al señor Que me dejara Ser dueño de ti Para expresarte mi amor 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 que yo llevo Muy dentro de mí Quiero tocar tu cuerpo Tan dulce y sensual Con mis propias manos Con mis propias manos Y quiero hacerte Caricias 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 De amor Que nunca te han dado Y tú me dejara Si es que me tiene loca Ay loco, loco, loco Un loco mujer Si es que me tiene loca Ay loco, loco, loco Un loco mujer Si me dejara entrar en tu corazón Mi amor que lindo será Si me dejara entrar en tu corazón Mi amor que lindo será Te brindare mi pasión con besos de amor Que tu jamas olvidaras Te brindare mi pasión con besos de amor Que tu jamas olvidaras Es que me tiene loco Ay loco, loco, loco Loco me ves Es que me tiene loco Ay loco, loco, loco Loco mujer Y solo pedia yo al señor Que me ayudara a encontrar el amor de mi vida Que estoy perdido, mami Kiko Rodríguez Y solo me consuela La guitarra loca otra vez Y solo me atravese el amor de mi amor Nunca llegué a pensar que me enamorara de alguien así Robo mi corazón con una mirada que está muy dentro de mí Solo con recordar su voz angelical y su lindo cuerpo Solo pensar en ti y en mi corazón Quedó casi muerto Es que me tiene loco, 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 loco mujer Es que me tiene loco, 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 loco mujer Oye mami, ahí llegué otra vez Kiko Rodríguez Mala a ti te dicen mis amigos Mala porque tú no estás conmigo Mala no supiste valorar todo el amor que pude dar Ya no necesito de tu abrigo Tampoco me hace falta tu cariño No creas que yo lloro como un niño Porque no estás, porque no estás Es que no vale la pena 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 Tenerte a ti en mi corazón Música Recordarte a ti a mi me molesta Y en el mundo encuentro la respuesta Sé mujer que no vale la pena Tenerte a ti en mi corazón Sabes que fui muy bueno Sabes que fui muy bueno contigo Pero despreciaste mi cariño No te quiero ya ni en pensamiento Ya te olvidé mala mujer Es que no vale la pena Tenerte a ti Es que no vale la pena Tenerte a ti Es que no vale la pena Tenerte a ti en mi corazón Es que no vale la pena Tenerte a ti Es que no vale la pena Tenerte a ti Es que no vale la pena Tenerte a ti en mi corazón Música 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 Váyalo ahí mami Sentimiento fino otra vez Música Música Váyalo ahí Oye como suena la guitarra loca Sonando fino Váyalo ahí Eso es mambo loco Música 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 Váyalo ahí mami Kiko Rodríguez Otra vez Música Música Ya no necesito de tu abrigo Tampoco me hace falta tu cariño No creas que yo lloro como un niño ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? Me sobra valor para expresarlo De lo mala que fuiste conmigo Te marchas cuando iba a darme un hijo Que sería el fruto de nuestro amor Es que no vale la pena Tenerte a ti Es que no vale la pena Tenerte a ti Es que no vale la pena Tenerte a ti En mi corazón Es que no vale la pena Tenerte a ti Es que no vale la pena Tenerte a ti En mi corazón Es que no vale la pena Tenerte a ti Oye, lo hay mami, soy yo, Kiko Rodríguez Los claveles míos, pero diferente mami Ya te olvidé, no te quiero ver Y con mis amigos, volveré a beber Para que tú sepas, que no te necesito Yo tengo otro amor, que es mejor que tú Y ella está conmigo Y me quiere de verdad Yo tengo una muchachita que me quiere, que me ama Me acaricia, ella me mima y me sabe comprender Y por eso yo te digo Vete bien lejos, que ya no te quiero Yo tengo una muchachita que me quiere, que me ama Me acaricia, ella me mima y me sabe comprender Y por eso yo te digo Vete bien lejos, que ya no te quiero Con cariño Y por eso yo te negaré Y por eso a ti Siempre me humillé Porque cuando uno quiere El amor me domina Pero me cansé De todas tus mentiras Por eso te dejé Y otro amor puse en mi vida Y yo tengo una muchachita que me quiere, que me ama Me acaricia, ella me mima y me sabe comprender Y por eso yo te digo Vete bien lejos, que ya no te quiero ver Yo tengo una muchachita que me quiere, que me ama Me acaricia, ella me mima y me sabe comprender Y por eso yo te digo Vete bien lejos, que ya no te quiero ver No, que ya no te quiero ver Oye lo ahí mami Llegué Yo soy el hijo de la tata Y a mí no me engaña nadie Hoy voy a dejar el bar sin bebida Buscando salida a este problema Dime buen amigo, ¿qué yo puedo hacer? Sigo bebiendo por esa mujer No le recuerdes, mi amigo te digo Sousate a mi mesa y brinda conmigo Ya no la recuerdes, mi amigo te digo Sousate a mi mesa y brinda conmigo La botella y la guitarra me enseñaron a olvidarla Por eso es que no quiero, no quiero recordarla Pues dime buen amigo, ¿qué yo puedo hacer? Sigo bebiendo por esa mujer Ay sí Ya no la recuerdes, mi amigo te digo Sousate a mi mesa y brinda conmigo Ya no la recuerdes, mi amigo te digo Sousate a mi mesa y brinda conmigo Óyelo ahí, Julián López No la recuerdes, que no vale la pena Sí Música Pues yo dejaré el bar sin botella Sigo bebiendo por esa mujer Sigo bebiendo por esa mujer Sigo bebiendo por esa mujer Sousate a mi mesa y brinda conmigo Que no la recuerdes, que no la recuerdes, mi amigo te digo Sousate a mi mesa y brinda conmigo Suena alambre bello Sigo bebiendo por esa mujer Sigo bebiendo por esa mujer Sigo bebiendo por esa mujer Ya no la recuerdes, que no la recuerde Ya no la recuerdes, mi amigo te digo Sousate a mi mesa y brinda conmigo Ya no la recuerdes, que no la recuerdes, mi amigo te digo Oye mami Esto es lo que se llama una bachata de río Óyelo ahí, bravo Te busco y no te encuentro, mi adorado corazón Te busco y no te encuentro, mi adorado corazón Te seguiré esperando y escuchando tu canción Te seguiré esperando y escuchando tu canción Y escuchando tu canción Yo te busco y no te encuentro, mi adorado corazón Yo te buscaré, yo te buscaré, yo te buscaré Te busco en lo perdido y no me canso de buscar Te busco en lo perdido y no me canso de buscar Te seguiré esperando porque yo te quiero amar Es que tú eres la mujer que yo no puedo olvidar Es que tú eres la mujer que yo no puedo olvidar Que yo no puedo olvidar Yo te buscaré, yo te buscaré Yo te buscaré, yo te buscaré Óyelo ahí mami Sentimiento fino Kiko Rodríguez Los claveles míos Oye Si a loco es requinto loco Atájelo Oye Aery, ahí me va a contar Echa Aery Yo te buscaré, yo te buscaré Yo te buscaré, yo te buscaré Te busco y no te encuentro, mi adorado corazón Te busco y no te encuentro, mi adorado corazón Te seguiré esperando y escuchando tu canción Te seguiré esperando y escuchando tu canción Y escuchando tu canción Yo te buscaré, yo te buscaré Yo te buscaré y te encontraré, mami Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré En esta bachata se deja escuchar el sentimiento de un hijo que perdió a su madre Mamá, Nico Rodríguez te llama, madre Madre, madre, yo necesito de ti Madre, madre, para poder ser feliz Mirando al cielo le pedía yo a Dios que me ayudara a soportar el dolor De no tenerla otra vez en mi casa Dime dónde se ha ido, dime Señor ¿Por qué te fuiste dejándome solo? Porque yo necesito de tu amor Por eso a Dios hoy le estoy preguntando Dime dónde se ha ido, dime Señor Madre, madre, yo necesito de ti Madre, madre, para poder ser feliz Madre, que desde el cielo tus bendiciones sean para mi madre Madre, madre, yo necesito de ti Madre, madre, para poder ser feliz Estando solo y vagando sin rumbo Gritaba fuerte, le pedía yo al mundo Que me devuelva otra vez a mi madre Si ella no está conmigo, yo nada soy ¿Por qué te fuiste mi madre querida? Si fuiste luz que alumbraste en mi vida Tu hijo te llama, regresa mamá Dime dónde te has ido, dónde tú estás Madre, mami Madre, yo necesito de ti Madre, madre, para poder ser feliz Óyelo ahí, William Conga Con cariño para ti Óyelo ahí Suena El requinto de tu hijo, madre Óyelo ahí Para ti, mamá Sentimiento, sentimiento Quico Rodríguez Quico Rodríguez otra vez Suena Julián José Tambora no se queda Música Óyelo ahí Suena fin Música 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 Madre, madre, yo necesito de ti Madre, madre, para poder ser feliz Que desde el cielo tu guíe mis pasos Y que me ayude en lo bueno y en lo malo Por eso vivo soñando mamá Dime dónde te has ido, dónde tú estás Porque te llevo presente en mi alma Le pido al cielo con toda la calma Que me devuelva mi madre a adorar Si ya no estás conmigo, yo nada soy Madre, madre, mamá Yo necesito de ti Madre, madre, para poder ser feliz Madre, madre, yo necesito de ti Madre, madre, para poder ser feliz Madre, madre, yo necesito de ti Madre, 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 para poder ser feliz Madre, madre, para poder ser feliz Hay que un sentimiento otra vez Ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día Quince de noviembre a las doce del día La vi en el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento Su odio va a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Eso es la canción que quiero llorar Con amor Kiko Rodríguez She won't forget Romeo Ella no dio despedida Ni me invitó a la catedral Por los quismosos del pueblo Llegué hasta la iglesia Murieron mis sueños La vi en el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento Su odio va a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Con este mambo Me despido Oye lo hay mami Tomando otra vez Solo y triste Kiko Rodríguez Que me llame en vagabundo borracho Y loco no importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Oye Gregory López Dimele Hansel Miguel Que sigue el sentimiento otra vez Kiko Rodríguez Esta noche quiero beber hasta morir Es que me duele el corazón Por la traición de esa mujer Por eso tengo que tomar No sé qué hacer Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Que me llamen vagabundo borracho y loco no importa Que destrozado que estoy Solo Dios sabe la pena que llevo en mi alma Y por eso voy a seguir tomando Y voy a seguir tomando Le quinto loco Sigue tomando tú también Para que lo olvides Música Oiga, mozo, traiga licor para olvidar Música Es que me siento Es que me siento yo tan mal Que creo que voy a morir Es que no quiero yo creer Que esto me esté pasando a mi Por eso tengo que tomar Para olvidar Ella se fue Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Música 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 Sonando fino otra vez Música 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 Nunca pude en la vida Otros ojos mirar Que sin duda tenían El verdor del mar Solo con la mirada Desprendía pasión Música Y esa boca roguiza Reflejaba el amor Amor de mujer Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Música Nunca podré olvidar Como te llegué a amar Y esa boca sensual Que no logro despejar Ay de mi Ay de mi Ay de mi Mujer Ay de mi 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 Cuando miraba tus ojos, tan verde como el mar Pues te quería abrazar, y que tú fueras de mí Para tenerte conmigo aquí en mi corazón Tan solo con recordar tu forma de caminar Con ese cuerpo sensual, que no logro despegar Ay, de mí, ay, de mí, mujer Ay, de mí, ay, de mí Gregorio López, jamás pensaste que era el mambo loco otra vez Óyelo ahí, ahí está sonando la sin juicio otra vez Telo ahí, suavecito Eso es mío Y por Rodríguez Si vieras mi corazón ver, como es que late por dentro De solo pensar en ti Mi amor, ya estoy casi muerto Y es por ti Y es por ti, mujer Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Y sin querer se apoderaron de mis antiguos sentimientos Y yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar Siente algo extraño que no puedo explicar a menos que lo quiera Porque la sangre me quemaba la piel corriendo por mis venas ¿Qué condena hay? Y recordé todos los buenos momentos que viví a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con sus huellas Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Con su olvido Oye como dice ese mambo ahí Oye como dice ese mambo ahí Suena de fin Y se asegura Música Música Y me di cuenta que jamás la olvidé Que todavía la quiero Música Que está en mi vida y que no puedo olvidar Y que no soy de acero Música Y no puedo Hoy Hoy la vi pasar Música Y sin querer se apoderaron de mi antiguos sentimientos Música Y yo pensé que no existían en mi Que estaban más que muertos Música Tanto tiempo Música Y recordé todos los buenos momentos que viví a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Música Con sus huellas Y recordé todo lo triste y lo malo que pasé contigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Música Con su olvido Música 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 Oye mami Llegué Kiko Rodríguez Con los claveles míos Música Este verde de tus ojos Ay En el mundo no aparece Ay Dios Cuando tú miras los hombres Música Te juro lo compromete Ay Dios Música Música Te quiero ver Te quiero ver Ay Dios Música Te quiero ver Ay Dios Música 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 El verde de tus oídos Música 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 Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Ay Dios Música Te quiero ver Ay sí Música Música Óyelo Ay mami Si a lo corre Quinto loco Atáelo Música Tus labios son dos corales Mami De marca muy rey Ay Dios Tus labios son dos corales Ay De marca muy registrada Ay Dios Que aunque la busque en el cielo Ay Te juro que no la vaya Ay Dios Música Música Ven Ven Te quiero ver Ay sí Ven Te quiero ver Ay Dios Ven Te quiero ver Ay sí Música Música Óyelo ahí mami Esos labios no aparecen en todas partes Música Al mirar tus lindos labios Música Música Que yo no puedo besar Ay Dios Al mirar tus lindos labios Ay Que yo no puedo besar Mi amor Mi amor tú me comprometerás Y así me inspiro a cantar Ay Dios Mami Mía Ven Ven Te quiero ver Y así me inspiro a cantar Que te quiero ver Ay Dios Ven Te quiero ver Ay sí Música 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 Un sentimiento Y con Rodríguez Otra vez Música Con amor Dulce mujer de mi vida Gracias a mi Dios que te tengo Con gran dulzura este día A darte caricias vengo Son tus ojos dos luceros Que me dan la dulce calma Junto a todas mis caricias Vine a entregarte mi alma Música Nunca renunciaré a ti mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Nunca renunciaré a ti mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Andrés Montana Dile a Angiolinos Hermosén Que ahora si hay sentimiento Óyelo ahí Este es mi gran homenaje A ti buena compañera Tú te has ganado la gloria Y de mí el alma entera Si me falta en esta vida Donde tú has sido mi reina Esta vida amada mía Sin ti no vale la pena Nunca renunciaré a ti mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Nunca renunciaré a ti mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Es que no puedo renunciar a ti mami Porque tú me das Amor, amor, amor Con sentimiento Con sentimiento Nunca renunciaré a ti mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Nunca renunciaré a ti mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Oye, llegué otra vez Kiko Rodríguez El hijo de mami Con más sentimiento Ahora Oye, lo ahí Duro así, mami Dile a tu amiga Quien te enseñó Las cosas bonitas Que tiene el amor A ti te di todo lo que yo tenía Mis caricias y la vida a mí ¿Cómo es posible que te haya olvidado? De todo lo lindo que juntos pasa ¿Cómo es posible que te vaya a ir? ¿Cómo es posible, mi amor? Porque si te vas Te vas Te vas Te vas, mi amor Te vas Vuelve Vuelve, mi amor Vuelve, mi amor Vuelve, mi amor Vuelve, mi amor Vuelve, tu exceptionally Vuelve, mi amor Es posible, mi amor Mi vida, si yo fui el primero en sembrar el amor en ti ¿Por qué te marchas ahora? ¡Vuelve por Dios, vuelve! ¡Vuelve por Dios, vuelve! ¿Por qué te marchas ahora? ¡Vuelve por Dios, vuelve! 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 ¡Vuelve por Dios! ¡Vuelve por Dios, vuelve! ¡Vuelve por Dios, vuelve mi amor! ¡Vuelve por Dios, vuelve! ¡Vuelve por Dios, vuelve! ¡Vuelve por Dios, vuelve! ¡Vuelve por Dios, vuelve! ¡Ay de mí! 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 Telo ahí, suavecito, eso es mío Nico Rodríguez Si vieras mi corazón, mujer, como es que late por dentro Si vieras mi corazón, mujer, como es que late por dentro De solo pensar en ti, mi amor ya estoy casi muerto Y es por ti, y es por ti mujer Ay amor, ay amor, ay amor Ay amor, ay amor, ay amor Ay amor, ay amor